¡Suscríbete al canal! Entonces, prefería no subir un video por subir, sino realmente comenzar a grabar y comenzar a subir cuando realmente me sintiera cómodo, me sintiera a gusto. Entonces, es el motivo por el cual en 3-4 semanas no había subido video, pero pues bueno, ya estamos de regreso, estamos trayendo, bueno, estoy recopilando más contenido para poder subirlo al canal. Y, pues bueno, comenzando con este, ¿no? Bueno, la razón de por qué este video es diferente, porque principalmente me están viendo algo que no había hecho en ningún video anterior a este, y porque no se trata sobre un juego, se trata sobre algo diferente. Este diferente es que un día en la universidad estábamos haciendo pruebas de unas prácticas y lo que corresponde, ¿no? Bueno, terminamos de hacer esas pruebas, pero teníamos que estar ahí, entonces era así como de, bueno, ¿qué podemos hacer? Teníamos esta prensa y teníamos unas monedas. Realmente eran dos monedas de un peso y una moneda de dos pesos mexicanos, por cierto. Entonces, comenzamos a hacer, pues, como tipo especulaciones para ver qué era lo que podía pasar y, bueno, principalmente, bueno, al final terminamos solamente con dos teorías. La primera era que la moneda se iba a doblar completamente y la segunda era que el centro, ahorita les voy a poner por aquí, bueno, van a estar viendo por aquí, que el centro, que la moneda mexicana, algunas, no todas, tienen un centro de un material y lo exterior de otro. Entonces, esa era la segunda teoría, que el centro iba a salir disparado del exterior y que, bueno, iban a quedar estas, pues, dos partes separadas, ¿no? Entonces, bueno, les voy a dejar el video de lo que hicimos cuando pusimos esa moneda en la prensa y, pues, obviamente, el resultado, ¿no? Entonces, nos vemos en un momento. ¡Suscríbete al canal! Y, bueno, ya terminando el video, pues, vemos que se cumplió con la segunda teoría que teníamos, que era que los materiales se iban a separar. Que no se iba a doblar, sino que más bien se iban a separar. Lo que sí pasó con la parte exterior de la moneda fue que esa sí se dobló, pero la del centro no. Primero se desprendió, se desprendieron las dos partes antes de doblarse ambas como llegamos a imaginarlo en un principio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ya los resultados y después de eso, de esa experimentación, dijimos, ok, vamos a ver si se puede unir otra vez las dos piezas para volver a formar la moneda. Les dejo aquí más adelante los resultados para que los vean, ver cómo es que quedaron y decir que no fue tan sencillo con una moneda porque realmente no pudimos hacerlo con esa moneda, ya que se dobló demasiado la parte exterior. Y cuando queríamos volver a la forma original, digamos, a un círculo, a una circunferencia, no se podía. Entonces, pues bueno, solamente fue con una moneda de un peso la que no pudimos hacer nada. Con la otra sí se alcanzó a poner y con la de dos pesos también se logró volver a armar. Así que bueno, les voy a dejar ahorita con la galería de esas imágenes finales de que cuando estaban separadas, cuando las volvimos a unir, de cómo es que estaban, para que vean pues más o menos los resultados, ¿no? Y bueno, espero que realmente les haya gustado el video, que les haya entretenido un poco. Yo lo recomendaría porque sí es algo entretenido, sí es algo en lo cual te puedes divertir, aunque sea realmente un minuto, dos minutos. Y realmente no desperdiciamos tanto dinero, ya que es un peso, o sea, monedas de un peso, dos pesos, no es mucho con lo que se pueda perder, ya que me imagino que los hemos desperdiciado en cosas más caras, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es algo que recomendaría porque no es algo que se hace diario, es algo que te libera el estrés, que te libera pues un poco de diversión, ¿no? Que te hace que te diviertas y que te distraigas un poco de lo demás, a pesar, como dije, dura poco, pero pues entretiene lo suficiente como para distraerte y como para despejarte de todo lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente hasta aquí va a ser el video y estoy ya... estoy trayendo más contenido, estoy grabando ya más cosas para tener más contenido, para poder subirme al canal, ya, con eso queda. Entonces, pues bueno, realmente espero, como dije al inicio, espero que les haya gustado y que pues lo hayan disfrutado, ¿no? Entonces, nos vemos en el siguiente video.